550 atletas ¡Vamos! 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 Yo voy a la auticia porque me aplauden toda la carrera. ¡Vamos! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡El Profe Hugo! ¡El Profe Hugo! No, no era el Profe Hugo, pero era igualista. Fuerte el aplauso Cuando llevamos 54 minutos A los atletas que están llegando Sigan hasta el final Entregan el chip, reciban la medalla Y pueden hidratarse Allí viene otra de los halcones Fuerte el aplauso para la 381 de los halcones Con esa llamativa peluca Toda natural Naturalmente Plástica Fuerte el aplauso para Andresito Ramírez Con 57 minutos En ahí El queñata nuestro 18.30 Hacemos la premiación Continúan llegando atletas Y allá viene un atleta del Club de Remeros Horacio Vamos Horacio Amigo mío No se me quede con el 2.88 Con esa rodilla al hombro Fuerte el aplauso con los hijos Bien ahí 193 0.94 206 Al arrastra pero llega el 206 Arrastrándose pero llega Fuerte el aplauso Vamos arriba 206 4.22 4.22 Ese es mi número Y la 3.78 De San José Fuerte el aplauso A los atletas Pueden seguir al final Devolver el chip Recibir medalla Y tienen puesto de hidratación al final Puesto de hidratación al final 0.20 1 hora 0 minuto Y otra chica de los Acones Las Aconas 3.80 Al final ¿Quién peso es? Concentradista en su tranco Al fondo Entrega el chip Y se hidratan al final Alejandro Hornos Decirle ahí a ellos Que sigan para el final Gracias Primer premio 300 dólares Segundo premio 200 dólares Tercer premio 100 Primer no vidente 150 Y primer discapacitado Físico 150 dólares también Masculinos Primer lugar Para Agelmis Rojas Segundo lugar Alexander de los Santos Tercero Martín Cuestas Cuarto Ismael Langat Quinto Nicolás Cuestas Sexto Julio Zaroba Séptimo Dominic Miabuto Octavo Omar Herrera Noveno Carlos Marmo Gómez Y décimo Alfredo González Bien los Acones Fuerte de aplausos para estos atletas ¡Vamos Martín! En ropera Bien Martín En damas Primer lugar María Laura Bazzalo Segundo Segunda Fabiana Buña Tercera Cindy Casina Cuarta Virginia López Quinta Lourdes García Sexta Lourdes Alves Séptima Silvana Gómez Octava María Verónica Buña Novena Laura López Y décima Magdalena Soria Bien Lucho Ahí Lucho Bien Lucho Bien Lucho Vamos Lucho Vamos Lucho Dale Lucho Dale Lucho Dale Margar la milanga Lucho Bien Bien Vamos Lucho Discapacitado visual Es para Fuerte el aplauso para Laura Segundo puesto El primer puesto Discapacitado visual Es para Álvaro Pérez Primer lugar para Álvaro Pérez El fuerte aplauso de todos Bueno, los menores de 18 años Que se vayan afrontando Ya vamos a contar Quienes son los ganadores En las categorías Menores de 18 años Hombres y mujeres A ver, Laura Muchas gracias Quiero agradecer al pueblo de Soriano De Mercedes Y quiero dedicar esta copa A una niña ciega que acabo de conocer Que se llama Aldana Que es de esta ciudad Y bueno, decirle que se puede Y a la familia Arriba, Aldana Fuerte el aplauso para Laura También, gracias Laura Primer lugar Menor De 18 años En la familia Más De 18 años Menor Amén Gracias por ver el video